Señor, gracias por estar aquí a mi lado cuando abro los ojos y me dispongo a comenzar un nuevo día. Gracias por acompañarme todos los días de mi vida. Quiero alabarte en cada momento de mi vida. Que los que me rodean tengan cada vez más ganas de descubrirte, porque mi testimonio habla muchas cosas lindas de ti. Déjame, Señor, predicarte a través de mis actuaciones cotidianas. Que todos sepan que tu amor me ha desbordado la vida. Estoy seguro de que cuando me postro ante ti, estoy de pie ante los problemas. Por eso quiero dedicarte mi vida, ofrecerte todo lo que soy y todo lo que tengo. Mi tiempo contigo es lo más valioso, por eso no me apartaré de ti. Mi corazón estará siempre unido al tuyo. Gracias por no abandonarme, aunque a veces me vuelvo terco y quiero vivir de una manera que me daña. Gracias por ayudarme. Cuando te das cuenta de que solo no soy capaz de seguir adelante. Estoy convencido que he guiado por ti, todo saldrá bien para mí y podré vivir plenamente. Dame mucha inteligencia para poder entender las situaciones que estoy viviendo y así responder adecuadamente. Dame fuerza en el corazón para no tenerle miedo a tomar decisiones. Así me duela y poder liberarme de todo aquello que no me deja vivir según tu voluntad. Haz en mi vida, Señor, lo que tú quieras. Te alabo y te bendigo, porque sé que en este instante estás abriendo tus manos y estás derramando todas las bendiciones que necesito. Gracias por tu amor constante y por tu compañía de amor. Hazme libre para buscarte para buscarte para encontrarme en ti. Gracias, mi Padre Dios, por este nuevo día que me das. Gracias, porque sé que estás actuando en mí y me estás llenando de tu amor, haciéndome sentir que soy importante para ti. Sabes que sin ti no puedo hacer nada y que solo contigo puedo alcanzar plenitud lo que necesito. Te pido que en este día sanes todas las heridas de mi ser. Ayúdame a sanar las heridas del pasado, esas que no me permiten ser feliz. Quiero, Señor, alabarte en las alegrías, pero sobre todo que en las dificultades pueda levantar mis manos al cielo y decirte en medio de mis tropiezos. Bendito seas, mi Dios. mi Padre Dios, te pido que la fuerza de tu amor me haga sentir sano de todas esas situaciones de dolor que he vivido y me afectan mucho. Pasa tu mano sanadora por mi mente y libérame de todos esos recuerdos e ideas fijas que me hacen daño y no me permiten vivir libremente. Gracias, porque sé que me preparas para salir a dar mi propia batalla. Ayúdame a ser motivo de bendición para todos aquellos que están a mi lado. Quiero ser un buen ejemplo para ellos, que aprendan de mí todo lo que tú me has enseñado, que pueda entregarles el amor que tú me brindas. Que mi vida los invite a anunciar tu misericordia, a hablarles a sus amigos de lo maravilloso que es entregarte el corazón. Te entrego a todas las personas que amo. Si tienen algo que les hace mal, te pido que seas su luz, que les muestres el camino. Te confío todo lo que soy, y todo lo que tengo. Te pido que abras caminos de bendición y me permitas alcanzar los objetivos que me he propuesto. Confío en tu amor y en tu misericordia. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos. Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.